La situación, dime. Bueno, Tifa, yo tengo para decirte que a mí me roban el motor. Eso fue en la finca de Brujo ayer, en eso de las 11 y media y la 12, por ahí. ¿En qué sitio de la finca de Brujo? Eso queda camino a Yuquita, entre medio del estero. Ok, ¿tú lo dejaste dónde? Lo dejé dentro de la puerta. Uno abre la puerta, lo mete adentro, y había otro motor que estaba al lado de él. Había otro motor que estaba al lado de él, pero el mío fue que salió agraciado. ¿Pero tú no piensas que tú se lo pusiste a los ladrones ahí? ¿Por qué dejarlos solos? No, yo creo que no, porque es varias veces que nosotros lo hemos dejado y además esa finca la teníamos nosotros. ¿Sospechas tú de alguien? Bueno, por el momento no. Por el momento no estoy sospechando de nadie. Pero según información que yo obtuve, el motor, hubo gente que pasaron por ahí en eso de las 12 y el motor estaba ahí. Entonces de ahí para adelante fue que el motor se travió. No sé quién se lo llevó. No sospecho de nadie por el momento. ¿La policía está trabajando en eso? Bueno, la policía sí. Sí, yo vine aquí a donde el mayor me dio buenos servicios. Él hace su trabajo, el mayor. Trabaja muy bien. Él de una vez me prestó toda la atención del lugar. Sí, el mayor se ve que es muy buen agente. ¿Y qué marca de motor? Es un Sumoto rojo. Ok. ¿El nombre tuyo cuál es? Alcibiá de Castro. Yo soy un exagento mayor de la Policía Nacional.